Rodríguez, del otro lado en comunicación telefónica, Edgar Rodríguez, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo, a quien saludamos, Edgar, Joaquín, Paulina, Silvia Barroso, te saludan, buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a la audiencia, un gusto escucharlos. Bien, ¿qué tal? Bueno, Edgar, diversas cosas para consultarle, una que tiene que ver con acciones que están llevando a cabo justamente desde el Ente Mendoza Turismo y una puntualmente que tiene que ver con la limpieza en Valle Grande, ¿no? Esta situación que ha sucedido en los últimos días, poco agradable, inclusive ha salido la gente al cruce de esta situación, la gente de San Rafael, con la gente de Alvear. Sí, en realidad, la semana pasada yo tuve la información, me parece que fue el día miércoles en la noche, o jueves en la noche, el jueves en la noche, en donde algunos prestadores turísticos me enviaron las fotos que habían pintado una zona de Valle Grande, característica del Cañón de la Tuel, que justamente en esa montaña se promociona, en la zona de Longuito, en donde se promociona San Rafael con una imagen ahí muy linda. Habían pintado la montaña, la base de la montaña, los mismos prestadores habían localizado a las personas que habían cometido el hecho, era gente de General Alvear, puntualmente del distrito de Bowen, y se habían comunicado vía Facebook, en donde la verdad que no había sido buena la comunicación, porque en definitiva los prestadores un poco fuzgados con esto, bueno, no se entabló una buena charla. Nosotros el día jueves con esto, y junto con la policía turística, hicimos la denuncia correspondiente, y el objetivo de la denuncia puntualmente era, a ver, no solo era identificar las personas que casi estaban identificadas, porque las pintadas tenían nombre, apellido, y el lugar en donde se domiciliaban las personas estas, que era el General Alvear y el distrito de Bowen, bueno, obviamente el fiscal instruye a la policía, identifica a las personas, hoy día los chicos vinieron acá, son chicos de una escuela secundaria, en donde yo advierto que no han tenido la intención de un delito, sí han cometido, obviamente eso no se puede hacer, pero no han tenido la intención si no hubiesen dejado el nombre, el apellido y el lugar, lo hubieran hecho de otra forma, como mucha gente pinta una piedra y lo hace de otra forma, deja iniciales y otra cosa, pero bueno, había que reconstituir esto, en realidad los chicos hoy día estuvieron en la fiscalía acá en San Rafael, mañana vienen, en la mañana, que es la audiencia un poco conciliatoria del hecho este, el fiscal instruye el modo de reconstituir la montaña, esto va a ser con una especie de arenado que se va a hacer en el lugar, y a partir de las 2 de la tarde, bueno, lo vamos a hacer, obviamente que no es solo la única pintada que hay en esa base de la montaña, hay otras pintadas antiguas que se han hecho, entonces, bueno, desde el ente turismo lo que vamos a hacer, aprovechando esto de que los chicos reconocen su falta, y van a restituir como estaba esto, bueno, nosotros también lo vamos a hacer y vamos a dejar el lugar en condiciones. Y en definitiva que esto quede como un hecho ejemplificado para el resto, pero tampoco pretendemos nosotros estigmatizar.